Música Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Mamita yo se que tu no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te le has llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un party de marquesina Ella se cala, papalequina